Te has lastimado, tienes que ser compensado. Tuve un accidente en mi trabajo y quedé lastimada. Gracias a Robert Kilby, quedé compensada. Yo soy Robert Kilby. Te lastimaste en tu trabajo, llámame ya. Robert Kilby hizo la diferencia en mi caso. Estuve lastimado y me ha compensado. Accidentes de todo tipo ocurren a diario. Tú te lastimaste en tu trabajo, tú tienes que ser compensado. 825-7777, Robert Kilby, la diferencia en tu caso. ¡Gracias!